¿Qué tal mis días y servicios? Aquí estamos en el Seizan Frigge. Espero que os haya gustado el intro. Y nada, hoy tenía pensado hacer un vídeo hablando del evento de experiencia, mostrándoos un poco cómo va el personaje del S41, jugando la nueva clase sin setas. Imperio hispano, experiencia sin setas. Mola, ¿eh? Y mira, fijaros que me he puesto en el cursor del ratón una seta, tío, que está todo guapo. Muchas gracias por el dato, mirad, jamás eres un crack. Y nada, que si os mola es muy fácil hacerlo, hay que descargarse una aplicación y luego buscar el dibujo de la seta en el foro y nada, lo cambias y es bastante fácil, la verdad. Para que yo lo haya puesto a la primera es bastante fácil. Vale, nada, ¿qué contaros? Ya sabéis que los de Playa Games cada fin de semana nos ponen un evento, estos siguen un orden. Este fin de semana nos toca experiencia, la semana que viene nos tocaría épicos, el otro sería oro y el próximo serían setas, ¿vale? Estos eventos duran tres días ahora. Antes era sábado y domingo, pues ahora lo han puesto viernes, sábado y domingo. Si cae algún multievento, como pasó la semana pasada en el evento de Pascua, el evento que tocaba, que eran setas, lo que hacen es saltarlo. Fue una lástima porque realmente el evento de setas es muy chulo, tanto para los que no compran setas porque puedes ganar más setas y para los que buscan recursos en la fortaleza, como yo en Anzoniaco, que estoy loco buscando la piedra, pues la verdad es que va muy bien. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué contaros? Muy importante en este juego subir de nivel, ¿vale? Contra más nivel, más oro te va a dar el guardián. Más oro vas a ganar en las misiones, ¿vale? Y más experiencia vas a ganar también. Entonces, al nivel más alto vas a conseguir por esos objetos en la tienda que te van a hacer mejorar tu personaje, ¿vale? Y al mejorar tu personaje, ser más fuerte, vas a pasar más mazmorras, ¿vale? Pasar más mazmorras, subir nivel, pues nada, el truco está en subir muchos niveles contra antes mejor. ¿Qué explicaros? Hay un pequeño truco para elegir las misiones, ¿vale? Tienes que sacar la media. Es algo, parece algo complicado al principio, pero luego cuando le pidas el truco es súper rápido. Vale, si os fijáis, tenemos misiones. Espera, vamos a quitar aquí el sonido ambiente, ¿no será? ¿Qué quieres? Ah, pues no. Es que yo suelo jugar sin sonido, tío. Prefiero, vamos a dejarlo así. Prefiero que me escuchéis a mí. Vale, como veis, las misiones es por tiempo. Hay de dos minutos y medio, hay de cinco y ya está redacoso. Hay de siete minutos y medio y tenemos la de diez minutos, ¿vale? Tenemos que sacar la media de la mayor experiencia que nos dé en la misión. Si os fijáis, en la misión esta de dos minutos y medio te dan dieciocho mil y aquí te dan setenta mil, ¿vale? Lo que tienes que hacer para saber la media del personaje es hacer muchas misiones de dos minutos y medio y ver cuándo te da la máxima experiencia. Yo he estado probando y el máximo de experiencia son, pues esto, unos setenta mil, ¿vale? Ochenta mil, hay misiones de ochenta y pico mil. Entonces sabes que la media en dos minutos y medio son setenta mil. ¿Qué hacemos con esto? Luego es multiplicar. Sabemos que la de cinco minutos, que sería buena, tendría que ser más de ciento cuarenta mil de experiencia, ¿vale? La de siete minutos tendría que ser doscientos diez, porque siete por tres, doscientos diez mil de experiencia y la de diez minutos tendría que ser doscientos ochenta mil, ¿vale? Parece un poco raro y difícil, pero lo entenderéis. Aquí tenemos un ejemplo, fijaros en Glamlin, a ver, voy a ver, tenemos el codicioso, este, esta sería una misión. ¿Qué quieres? ¿Saludar a los otros otra vez? Bien. ¡Dile hola! ¡Qué bicho! Esta la voy a hacer en una cámara, que lo sepáis. Ya verás tú, cuando pilléis el seis a un piquet, que temas los alemanes. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Tenemos la misión de dos minutos y medio y ¿veis? Da ochenta mil. Aquí tenemos otra, que sería la del enjambre. El fallo de estas setas es que no pinchas muy bien, no sabes dónde está el centro, pero la verdad es que es una pasada. Esta sería de cinco minutos y como veis son más o menos ciento cuarenta mil, entonces sería buena. Y aquí tenemos la del Gremil horroroso, que como veis son doscientos ochenta y casi doscientos noventa mil, que sería la de diez minutos. Yo lo que os aconsejo realmente, cuando no eres setero, es hacer las misiones cortas, ¿vale? Pero por ejemplo, en este evento de experiencia, cuando veis que hay una misión que vale la pena, sería cogerla. Mira, vamos a asaltarla. Y mostrarle, ¿vale? Ahora vamos a coger misiones nuevas. Mira, sabéis que sabemos que la de cinco minutos debería de ser ciento cuarenta mil. No está mal, son ciento treinta, no está mal, se puede arrimar. Esta es flojita realmente, son ciento noventa, debería de ser doscientos diez, ¿vale? Y aquí, pues también es más flojita. Entonces, cuando no nos gusta ninguna de todas, lo que hacemos es coger la más bajita. Cogeríamos la más bajita, ¿vale? Y nos iríamos a la otra. Sabemos que esta es la buena, son setenta mil de experiencias, buena. ¿Veis? Esta es un poquito más, pues cogeríamos esta, ¿vale? Ya cogeríamos esta y espero que yo supongo que explicándolo así lo habéis entendido y ya veréis como cuando pilléis el truco es que es súper rápido. Vale, vamos a ver el personaje, vamos a hacer un ataque en la arena. Fijaros que es un personaje, la nueva clase no me gusta nada. Mirad si le saco bases, ¿eh? De vida tengo un montón más y no sé si me la voy a apagar. Muchas veces pierdes, tío. O muchas veces ganas también contra personajes que el fin de ganado. Mira, hemos aguantado y lo hemos aguantado. Como veis, robamos ochenta y cinco de oro. Significa que este tío está cargado porque tiene un nivel set ochenta y siete. Si yo cogiera y le puedo vaquear, puedo hacerle otro ataque y le robaría otra vez ochenta y cinco. Si os falta oro, vais vaqueando a la gente, pim, pim, pim. Cuando os dé el mismo oro, que su nivel es que está lleno, le podéis robar. Vale, a mí me robarían un montón porque tengo veinte mil ahora en este momento. Vale. Importante. Mirar la tienda. Vale. Hay que mirar los objetos. Pero ya directamente tienes que mirar objetos que tengan el hueco para la gema. Vale. Porque estos objetos, aunque sean muy buenos, no te vale la pena. Porque piensa que la gema te da un extra de ciento cincuenta. Ahora veremos las gemas, que ya empieza a ser rentable sacar gemas sin parar porque ya te dan el mismo oro que te cuesta. Entonces llega un momento que ganas dinero porque la gema te cuesta ciento cincuenta y la puedes vender muchísimo más y no tienes que parar de sacar gemas en la mina. Vale. Aquí veis que no vale la pena ninguno de estos dos objetos. Vale. El hechicero. Vamos a comprar la poción. Vamos a comprarla. Este lo que hemos hecho, fijaros que hemos cambiado este objeto. Vale. Porque tiene veinticinco, bueno, un poquito más, veintiséis, ocho stats más de constitución. Lo hemos cambiado. Bueno, lo podemos mantener aquí esperando a la bruja a ver si nos sale. Vale. Porque son cuatrocientos veinticuatro y lo damos a la bruja es el doble. Ahora veréis, tengo aquí el cinturón que va a la bruja y veréis. Vale. Y aquí, pues fijaros, ciento cuarenta es de fuerza, no nos interesa. Y nada, pues muy importante ir comprando objetos como veis. Mira, yo he comprado este porque tiene treinta puntos más, vale, de base. Así que es verdad que subiré mucho la resistencia, pero le pondré una gema amarilla de destreza y lo igualaré. Y aquí fijaros en el anillo. El anillo sí que sube muchísimo, vale. Porque aparte que es un stat que es el principal, que es de destreza, pues sube sesenta puntos. Vamos a mejorar bastante el personaje. Y mirad este, este tengo muchas ganas de ponerlo. Estos guantes son muchísimo mejores que los que tengo. Vale, estamos esperando a sacar gemas, ya sabéis. Hay que esperar. Vale, veis, esta es buena, setenta y tres. Esta no es buena porque tenía que ser doscientos diez. A ver el collar. Siempre miramos objetos, vale, en la... Mientras hacemos las misiones para ir cambiando. Pero nada, como vemos que es inteligencia, no me vale para nada. Vamos a poner este. Y... Vale. Vamos a ir por partes, vale. Ahora iremos a la bruja. Ya sabéis, hemos desbloqueado la bruja pronto. A ver, que pueda... No puedo tirar, tío, veía. Es que este, es lo que tiene el cursor este. Vale. Quería decir que se ha... El pergamino ha salido muy pronto. Como veis ya lo tengo completado. No lo he comprado para que lo vierais. Hechiza tu calzado para cortar el tiempo de viaje en las aventuras. Vale. Tú ahora... Estos pergaminos siempre van a estar aquí en la bruja. Si tú lo compras... Uy, madre. Ya verás. Tú lo compras... Una vez lo has comprado ya te sale sin color porque tus zapatos ya están. Como veis ahí aparece en morado con juro durante duración del viaje menos 30 segundos. Esto no significa que te queden 30 segundos de la sed, ¿vale? Tener en cuenta que lo que va a pasar es que si una misión te dura 10 minutos, te va con el segundo juro. Cuando tú le des, va a ser 9 minutos y medio. Ahora veréis un ejemplo cuando haga la próxima misión y veréis. Y nada, pues seguir tirándole objetos. Como veis, toca cinturones y nos viene muy bien porque tenemos un épico, ¿vale? Un cinturón épico que como aún no tenemos el retrete, que no somos nivel 100, lo que vamos a hacer es aprovecharlo para tirarlo aquí. Nos da el doble. Son 11.000 de oro y es mucho, tío. La verdad es que se nota mucho. Tiraremos el hechizo. Subiremos este porcentaje que ya sabemos. Lo subimos entre todos los del gremio. ¿Vale? Nos vamos a las mascotas. Quiero hacer una segunda parte de mascotas, ¿vale? Ya os dije que es muy complicado el vídeo de mascotas. Y he visto que hay comentarios bastante interesantes que os contestaré. Lo que sí que quería hacer, así rapidito, es... Uno de ellos fue que me dejé la... Me dejé... El número de... Bueno, las mascotas que tienes que elegir en agua. Se ve que me las dejé. ¿Vale? Serían la 3. Sería el trocodilio este. Sería la 11. Sería esta. El acuaballo. Es como un caballito de mar. Sería la 16. Ocearpiente. Y sería la 20. ¿Vale? Quiero hacer una... Un segundo vídeo y explicarnos un poquito mejor. Hay bastantes preguntas. Hay una pregunta sobre mascotas de gremio. Lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Para un segundo vídeo. Tengo que comentar lo del submundo. Ya sé que mascota tiene más Paul. Lo quiero hacer para otro vídeo, ¿vale? Para no alargar este. Haré una segunda parte de mascotas. Nada, importante también contaros que... En tierra me están diciendo que con rocatiesa no llegan a esta. ¿Vale? Ana Peleón. Que es la número 14. ¿Vale? Con esa ya irá al dentadura. Y dentadura irá a la última. ¿Vale? Pero ya lo explicaré mejor en la segunda parte de mascotas. Como veis, hemos estado alimentándolas. Aquí, como ya le hemos dado 3 veces la fruta, ya estamos completos. ¿Vale? De limones no tenemos. De tierra vamos llenos. De rojo no tenemos. Vamos a hacer esta batalla. Como veis es muy fácil. Él tiene un nivel total 2. Nosotros tenemos un 9. La vamos a ganar en segundo. ¿Vale? Tenemos otra fruta. Y nada, lo que estamos haciendo es peleando contra los hábitats. Como veis. Mira. Este ya está al 7. Y ya tenemos que pelearnos contra la ardilla esta, ¿no? Que sería este. Rechifle. Cuando yo gane este hábitat, podré desbloquear esta mascota. ¿Vale? Tendré que alimentarla mínimo al 10 o mínimo al 13. No puedo pasármela ahora. ¿Vale? Sería perder esta espera de una hora porque no voy a poder. Y con lo demás también estoy bastante ya... Hay que esperar. Tengo que seguir alimentándolas. ¿Vale? Vamos a poner otra misión. ¿Vale? Nivel 86. Chaval, casi el herrero. También tengo pensado hacer un vídeo del herrero. Ahora, vamos a comprar setas, ya que es el evento de experiencia. Como veis, ya estamos súper apurados de setas. De grifo nos quedan solo dos días. Pero lo hemos jugado muy bien, ¿eh? Para no comprar setas, nivel 86 está muy, muy bien. La verdad es que lo he jugado bastante bien. Se nota que es mucho tiempo ya jugando a esto. Mira, fijaros. 7 minutos y medio. Esta misión es muy buena. Porque deberían ser unos 210. Entonces, esta misión es buena. Veis, esta tiene la misma experiencia, pero es más tiempo. Pensad que cuando tú reduces la barra de set y haces más misiones es mejor. ¿Vale? 70. Yo, en este caso, como ya sabéis, no juego sin setas, cogería esta. La más bajita. Si fuera setas y quiero muchos niveles y puedo hacer las tres setes, cogería esta. ¿Vale? Le damos y ¿veis? Aparece aquí dos minutos. ¿Por qué? Porque tenemos el conjuro. ¿Vale? Pero realmente la sed le hemos quitado dos minutos y medio. Vale, vamos a probar la mazmorra. Aquí vamos a pegar un subidón, chavales. Que os lo digo en serio. Si tuviera setas, nos pondríamos en nivel 100 en cosa de tres minutos. Pero como va a ser que no, pues mira. Fijaros. Tenemos aquí uno al 122. Que este no podía pasármelo. A ver. Aquí tenemos uno al 92. Mirad la diferencia. Son muchos niveles de diferencia. Muchos. Y aquí al 112. Es que van a caer unas cuantas mazmorras. Pensad que esta, detrás del 92 suelen ir cada dos niveles. Luego hay un 94. Luego hay un 96. Luego hay un 98. A lo mejor el 100. El 100 sí que creo que sería una de estas. Pero fijaros que yo creo que me la voy a pasar a la primera. Vamos a ver. A ver si hay suerte de caer un épico. Fijaros en los stats. Tiene que caer sobrado. Aunque realmente esta clase ya os digo. Es bastante mala. Es una clase de mucha suerte. Es muy random. Y es que no me molan. Estas clases seteándolas no mola nada. Porque por muchos stats que tengas. Y por mucho nivel que tengas. Vamos a perder batallas horribles. Contra personajes. Un grupo de nivel. Nada. No tenemos suerte. No nos sale épico. Ah, bueno. Pues ahora es 98 ya. Es que claro. En la página esta de llaves de las manborras. O en la 4M7. Ahí veremos los niveles. Y nada. Igualmente el 98 va a caer. Si estamos atascados en el 122. 98 va a caer. El 112 va a caer. Luego el 116. Vamos a subir algún nivel. Vale. Vamos a ver. Ahora ya nos iremos a la fortaleza. Bien. Una piedra amarilla. Chaval. Bien. Vale. Vamos a poner otra. Tener mucho cuidado. Vale. Porque si no tenéis ninguna construcción. Cuando le dais aquí. Podéis mejorar el edificio. Y no os plan. Si lo mejoráis no pasa nada. Vale. Si lo mejoráis pues no se puede hacer nada. Yo hubiera inventado un botón de destrucción. Que si fuera como un martillo. Para quitarte el nivel que has mejorado. Yo supongo que a lo mejor si. Si el playa fuera listo lo haría. Aunque también les interesa. Porque si lo haces pues mira. Más setas se gasta la gente y tal. Vale. Vamos a. Vamos a poner una gema. Ahora vamos a ir con esa gema. Como veis. Las gemas nos cuestan. 150 de oro. Ya da 230. Cada tamaño da más oro. Este es el tamaño mediano. Entonces el tamaño grande. Pues a lo mejor te da 230 de oro. O sea que ya vale la pena sacar gemas. Tiene que ser uno parar. Cada media hora gema. 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 Lloro. 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 ¿Vale? Vamos a ponernos aquí los guantes. Que nos vienen súper bien. Tenemos muchos stats más aquí. Vamos a ponernoslo. ¿Vale? Y por ahora mientras no estemos agobiados de zurrón lo dejamos para dárselo a la bruja. Por si mañana nos piden unos zapatos o unos guantes. Mientras lo dejamos ahí. Si nos agobiamos lo vendemos. Si vemos que no nos caben pociones o cualquier historia lo vendemos. Esta sería muy buena. Serían 280. ¿Vale? Pero ya os digo. Yo prefiero hacer todo misiones cortas. Porque así tendré más probabilidad de ganar setas. Y está saliendo bien. Pero para que vosotros veáis cómo se consiguen los niveles rápidos. ¿Vale? Cómo elegir las misiones. Vale. Como veis estoy cortito de recursos. No puedo. No consigo robar, tío. No consigo robar porque la gente usa muchas defensas, tío. Están usando un montón de defensas. Y me están... Me está jodiendo porque me está costando mucho conseguir recursos. Entonces ya sabéis. Tenemos que ir a los contraataques. Pero es que la peña, tío. Ah, vale. En este servidor. Me ha subido mucho las murallas y las defensas. Y no... No mola. No mola. Estaría guapo si fueras hetero y me pongo las tropas fuertes. Y no veas la que les cae. Pero... Me está costando mucho. Bueno. ¿Veis? Aquí casi que con un soldado no llegamos. Aquí. Cuando tenemos la carita así. Vale. Ya puedes ganarle. No tiene por qué ser verde. Vale. Pero no nos interesa. Y nada. ¿Qué hemos hecho para intentar evitar esto? Como veis, mi soldado ya lo tengo mejorado. Es un nivel 50. Ya sabéis. Al nivel 45 creo que era. Se cambia al soldado de nivel 2. Hemos tenido que subir la herrería. Hemos tenido que subirla. No quiero. Porque cuando tú subes la herrería. El coste de los soldados es más elevado. Pero bueno. 100, 108 de madera no es casi nada. Y nada. Pues me tocará subir aún más la herrería. Porque he visto lo visto. La peña es que está usando... Lo ideal sería usar siempre un soldado. Y nada. Pues eso. Así llevamos la fortaleza. A ver si conseguimos por lo menos recursos para poner caballeros al 10. A ver cómo va. También hemos aprovechado para subir el cuartel. Es que... No sé. Me está quedando un poquito atrasado en la fortaleza. El truco. Subir la herrería. Subir los soldados. Y nada. Pues ir buscando... ¡Este, chaval! Este da muchísima experiencia. Pues cuando yo veo estas animaladas. Porque esto es una animalada. Porque de normal serían. Ponle que como mucho tenemos 80.000. De cada dos minutos. 8x4. ¿Sabes? Esta es lo bueno. Sería esto. Es que es lo máximo que nos pueden dar ahora en este momento. Sería esta cantidad. Entonces la voy a coger, va. Voy a cogerla. Siempre hago misiones cortas. Pero... Misiones así. No puedo decir que no. Vale. Y... Nada, chicos. ¿Qué más contaros? Vale. Hemos completado el espejo. Vale. Como veis ya no tengo... Ya no tengo los trozos aquí. Y ahora lo que pasa es esto. Vale. Cuando tenemos el espejo. Nosotros podemos poner el guardián. Y mientras podemos poner el guardián. Se pueden hacer ataques. Vale. Ahora. Antes no se podía. Ahora se pueden hacer ataques. Y puedes intentar más morras. Antes no te dejaban. Vale. Lo que sí que no puedes hacer es... Mientras haces el guardián. Haces las misiones de arena. Vale. Pero... Va muy bien. Porque vas ganando oro. Y vas podiendo jugar. Pensar que si... Si tienes el guardián puesto. No puedes hacer nada. Ni subir algo ni nada. Y así pues... Ya puedes. Hemos completado el espejo. Pero bastante pronto. Hay veces que lo subes... Lo completas al nivel 90. Por ahí. Vale. Vamos a tirar la ruleta. Ya veis. Hemos visto algún vídeo. No va mucho. He visto algunos mensajes. Ahora no me acuerdo de quién es. La verdad. El tuerto me parece que se llamaba. Que nos dice que él se pone una UPN. De... Para ponerse en otro país. Me parece que se pone en Alemania. Creo. Y desde allí. Le salen más teles. Vale. Supongo que dentro de... En otro próximo vídeo. Yo haré así... Otro vídeo de cómo conseguir setas fácil. Y os mostraré eso. Vamos a ir a 6 sueltos. Vamos a ver si nos salen setas. A ver. Esto con Anzoniaco. Hubiera estado gritando ahora. Hubieran sido 3 millones. Y ya sabéis que allí me hace falta mucho la... La piedra. A setas. Vale. 3 setitas. Vamos a ver. No creo que salga otra setas. Pero no estaría mal. Si sale otra tenemos para una seta. Oh. Vamos. Vamos. Vamos chaval. Me salen las setas con Anzoniaco. A mi no vale para. Pero aquí es como oro. Otra va. Oh. Si. Chaval. Si chaval. Para que veáis lo que vale ver... Es que lo que vale la pena ver vídeos. Si me sale otra no me lo creo. Para la última. Oh. Si chaval. Vamos. Hostia. Hostia. Cuantas setas. Tío. Que pasada. Que nos ha salido. Teníamos 4. No. No sé cuantas. Ya no sé cuantas tenía. Tío. Ha salido 9. Habrán salido 3 veces lo menos. 3 veces las setas. Tío. Qué bueno. Qué bueno. Vale. Vamos a ver. Wow. Encima nos da aquí chaval un objeto bueno también. Uf. Qué pepino eh. Nos vamos a hacer un pepino. Ya veréis. Veis. Aquí tenemos 3 objetos mejores. Vamos a ir sacando gemas. Con esas gemas las equiparemos a los objetos. Subiremos más estacho los personajes. Iremos subiendo. La verdad es que ahora pega un empujón bastante fuerte el personaje. Dentro de nada ya tendremos el herrero. Quiero hacer vídeo. Y. Nada. Yo creo que ya. Ya lo tengo todo. Y espero que os haya gustado el vídeo. Chicos. Tenemos aquí un vistazo al S41. Al personaje sin setas. Y. Nada. Espero que os haya gustado. Y próximo vídeo. Vamos a hacer una segunda parte de mascotas. Vale. Para aclarar las dudas que me dejé. Luego. Haremos sobre el herrero. Que aún no lo hemos desbloqueado. Se desbloquea el nivel 90. Y nada. Espero que os haya gustado como siempre. Y que sois unos cracks. Yo que. No sé si. 1.320 ya. Esto está subiendo bastante la verdad. Poco a poco. Pero no para. Y aquí con mi setita que me la pongo en la frente. Y os deseo. Que recibáis todos muchas setas en la ruleta. Y que os sigáis divirtiendo chicos. Hasta el próximo vídeo.